El subsecretario Germán Bonamesson tenemos la posibilidad de todos los trasplantados de Almirante Brown de tener un espacio para realizar actividad física para mejorar nuestra calidad de vida y también tenemos como objetivo formar un equipo para participar del próximo mundial que se hará en Mar del Plata en el 2015, del 23 de agosto al 30 y bueno, ese es uno de los objetivos muy grandes que tenemos ambiciosos, por cierto, de tener un equipo representando a Almirante Brown Pero ya estuviste participando Sí, yo tuve la posibilidad de participar el año pasado en Sudáfrica junto a 57 atletas trasplantados de la Argentina obtuvimos en total 72 medallas algo histórico para la delegación nacional y bueno, personalmente pude conseguir 4 medallas una de oro, dos de plata y una de bronce en natación Yo soy nadador, representando a la Argentina y obviamente a Almirante Brown que eso también dio un poco de... fue el puntapié inicial para generar todo esto que se viene que es un proyecto, como dije, ambicioso de formar un gran grupo de trasplantados que nos representen a nivel deportivo en Mar del Plata y no solo a nivel deportivo, sino que vengan los trasplantados que los trasplantados se acerquen a hacer actividad física que nos mejora mucho la calidad de vida Claro, cualquiera que esté trasplantado viene y practica Exactamente, vamos a hacer foco en atletismo en todas sus dimensiones atletismo de pista, atletismo de salto en alto, salto en largo, lanzamientos y después haremos hincapié en natación Claro que vamos a tener una pileta a nuestra disposición con profesionales vamos a estar guiados y bueno, yo voy a ser encargado un poco de coordinar este programa que la verdad es un orgullo muy grande a mí me hace muy feliz poder tener este espacio para todos los trasplantados y bueno, como siempre digo, vamos por más por más donantes, por más deporte y por más vida que eso es lo que amamos ¿Hay deportistas trasplantados a inscriptos? Por ahora, hoy estamos lanzando el programa igualmente ya hay muchas consultas a ver cómo tienen que hacer a dónde se tienen que acercar y bueno, eso es lo que les informamos tienen que acercarse al polideportivo de Almirante Brón que queda en Rivadavia sino también por internet a través de la página de Deporte Brón del Facebook o de manera telefónica toda la información la van a tener en la página del municipio en la página de la Secretaría de Deporte en mi Facebook personal que es Hernán Sachero pueden buscarlo así que ahí van a tener toda la información que de eso se trata también es de informar y concientizar no solo a los trasplantados sino a todo el público en general la gran importancia que tiene la donación de órganos el trasplante y el deporte Seguro Hernán, unas palabras finales que te parezca que es importante Las palabras finales yo primero decirle a la sociedad que donar órganos es dar vida a mí me salvó la vida mi hermana donándome un riñón obviamente es el acto de amor más puro en esta tierra donde no hay un precio y bueno, lo que por lo menos hago yo es tratar de concientizar informar y ayudar a los trasplantados amigos que hay por todo el país no solo aquí para que tengan una mejor calidad de vida y a través del deporte creo que es una de las herramientas fundamentales no solo para estar bien de salud física sino salud mental nos hace muy bien a la cabeza y este programa lo que también va a generar es un grupo de pertenencia un grupo donde podamos despejarnos las dudas informarnos básicamente así que nada los invito a todos va a ser un placer tenerlos acá Hernán, Sachet gracias no, de nada